Mi nombre es Nelson Pasto, tengo 44 años, vivo aquí en Bogotá, hace un mes asistí aquí a la clínica porque tenía muy mala movilidad, no me podía agachar, no podía levantar las rodillas, no podía hacer escaleras, no podía hacer estiramientos y gracias a Dios desde que estoy aquí en la clínica con el Dr. Sánchez me he sentido bastante bien, puedo ya hacer muchos más ejercicios, ya no tengo la movilidad tan limitada, sí, recomiendo totalmente y 100% al Dr. Sánchez con todo lo que está haciendo por mi salud y por mi bienestar.